Uruguay, esto es una cosa muy interesante para discutirla, ¿no? Pero Uruguay presentó ya los números, los resultados del año de la despenalización del aborto. Del aborto. Del aborto, sí. En Uruguay está despenalizado el aborto. Y la verdad que son números interesantes y que generan y abren la discusión, ¿no? Porque dice, entre diciembre del 2012 y noviembre del 13 hubo en Uruguay 6.676 abortos registrados y asesorados en hospitales públicos o mutualistas y seguros privados con atención y seguimiento médico. El 69% de ellos fueron realizados en el sector privado de la salud, el resto en el sector público, el Montevideo Capital, fue donde se concretó la mayoría, 64%. En el primer año de aplicación de la nueva ley, el 18% de las mujeres que interrumpieron de forma voluntaria su embarazo tenía menos de 19 años, es decir, 1240 abortos en chicas menores de 19 años. Ninguna mujer murió por aborto con asesoramiento y cuidados médicos, por el contrario, en el último año falleció una mujer que se hizo un aborto ilegal, es decir, fuera del sistema. A su vez, dentro de los abortos controlados por instituciones médicas, hubo una sola complicación grave de una paciente. Se le debió practicar una icterectomía post-aborto, pero no murió. El Ministerio de Salud indica también que fue necesario internar a una mujer en un centro de tratamiento intensivo por realizarse un aborto inseguro. Otra que tuvo que internarse. De los 6.676 abortos realizados, solo el 0,007% tuvo complicaciones, pero no muerto. Bueno... Sí, no murieron mujeres, pero murieron, si lo ves desde otro lado, murieron 6.000... Sí, obviamente, la discusión se abre en ese sentido. La otra pata de la misma mesa, ¿no? Se abre en ese sentido la discusión. No murieron mujeres, pero murieron de vez. Ahí empieza la discusión, sí. Ahí empieza el debate. Hay que ver en qué estadío fue el aborto, cuándo se considera aborto. Ahí comienza la discusión, que tiene una mezcla de científico y también una mezcla religiosa, si se quiere. Me parece que vamos allá de la religión también, ¿no? Tiene que ver con la postura que uno por ahí tiene con respecto a la vida. Me parece súper positivo que Uruguay se haga cargo de una problemática que no lo podemos negar. Abortos se hacen en todo el mundo, todos los días, miles. Y mueren miles de mujeres. Pero yo, quizás, si es tan exitoso eso, ¿por qué no enfocarnos más en la etapa de la prevención de los embarazos, no? De la educación sexual y de la prevención de los embarazos para anticiparnos al embarazo y así anticiparnos a los abortos. Sí, es interesante la discusión. Por ahora, Uruguay, que es un país que está dando un paso adelante, por lo menos está innovando en muchas materias, ha mostrado cifras. Antes se morían muchas mujeres, ahora ya no se mueren mujeres. Antes se morían los dos. Se morían los dos, ahora se mueren las mujeres. Los dos, en el caso, hay que ver, hay una discusión muy fina ahí, en qué momento se entiende para uno y para otro, hay dos bibliotecas, ¿no? Con el tema del aborto. Ha dado un paso distinto con el tema de la droga, ha dado varios pasos, Uruguay, que no hemos dado nosotros los argentinos. Por caso, está cajoneado la modificación al Código Civil. Ahí es donde Argentina iba a dar un triple paso adelante y lo tienen cajoneado. ¿Qué pasó con eso? Tienen guardado la modificación al Código Civil. ¿Qué mezcla que reúne el Código Civil y el Código de Comercio? Sí, sí, el Código Civil y el Código de Comercio. Sí, iba a unificarlo de esta manera. Van a unificar. Según lo que yo leí, desde mi punto de vista me parece maravilloso y de avanzada. Eso es progresismo puro. Y está cajoneado. Lamentablemente, ¿no? Y nos va ganando Uruguay con cosas. Ya van a salir con algunas modificaciones más. Los uruguayos creo que tienen en cajón una específicamente para el divorcio, que es altamente revolucionaria. Y nosotros acá tenemos cajoneado... Bueno, sí, ya dije lo de la marihuana. Tenemos nosotros cajoneado el Código Civil. La modificación, que está fantástica, o por lo menos es distinta, novedosa, revolucionaria, aporta cosas muy nuevas, más superadoras a muchas de las que por ahí uno admira en Europa, y está cajoneado. Y ahora se ha comenzado a discutir, han presentado la modificación del Código Penal. Lo han presentado, seguramente. Un proyecto previo, digamos. Lo que pasa es que... Que tiene la Presidenta en estudio. Lo que pasa es que la modificación del Código Civil está en el Parlamento. Está ahí. Y no sé por qué razón no se avanza. Bueno... En el caso del aborto no punible, el lagarto acá en Argentina hay una ley. Sí. Hay una ley, pero sin embargo hay algunos distritos, algunas jurisdicciones que no lo aplican. Digamos, existe una ley del aborto no punible para casos de violación. Para ciertos casos. Para situaciones muy puntuales, ¿verdad? O de que la persona tenga debilidad mental o algún problema psiquiátrico. Psiquiátrico o casos de violación. O que sea, un tipo de edad, sí. ¿Sí? Bueno, pero no se aplica en, digamos, no es uniforme la ley a toda la República Argentina. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Gracias.